Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noticia me encontró El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué es así? Freti, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de pala te vi Editing el sol y sí, reiki Tú me puse a verte así El ático se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esto aquí Ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Y no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, deja para luego Y ahí está mi randa Y tampoco no se ve Me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece a mi cama Después de esta noche estás olvida Y si quieres otro día Porque ahora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Y no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, deja para luego Esa vez y mañana no se vuelve a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero cuelgar para que la cosa ve La nota ya me hizo el efecto La trau, ay La trau Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dime la niña, ay Con Nice vibe, ay Dura en el call Duarch Entertainment Con los ensen Dime la goya, ay Pina Record You Mars Dime la goya, ay Luego probablemente Dime la goya Withoutouble Defeat the Todos El Tes El L Ped уль automated Deux 욕